Sí, esto es parte de un programa que estamos desarrollando en este año 2023, que son una serie de capacitaciones regionales, todos sabemos que el registro civil tiene delegaciones en toda la provincia, tenemos 70 delegaciones, entonces lo que estamos organizando son capacitaciones presenciales en distintos lugares de la provincia, y el kilómetro cero de esas capacitaciones es la ciudad de Viedma, donde estamos reuniendo a todos los agentes de la ciudad de Viedma, en este caso también nos visitan los de Guardia Mitre, y estamos empezando esta primera jornada de actualización en derecho y práctica registral, la idea es justamente brindar un mismo estándar de conocimientos a todos los agentes del registro civil, actualizarlo, en estos últimos años hemos tenido incorporaciones de personal, la idea es que todos hablemos un mismo lenguaje cuando hablamos de práctica registral, siempre pensando en el ciudadano y en el servicio que damos como el objetivo de todas estas capacitaciones, y bueno, tiene que ver con eso, también hay que decir que es la primer capacitación presencial que hacemos después de estos años donde lo que abundó fue la virtualidad, y bueno, la idea es que esta capacitación le sirva a ellos para formarse y también para el puntaje que muchas veces los agentes necesitan para ir creciendo en la carrera administrativa. Nosotros dos veces por año participamos del Consejo Federal de Registros Civiles de la República Argentina, ahí se llegan a muchos consensos sobre cómo brindar el mismo servicio y garantizar los mismos derechos, y todas esas discusiones que tenemos después las tenemos que llevar a nuestro territorio y poner eso que en un principio surge de un consenso en servicios concretos y prácticas concretas, siempre hablando de buenas prácticas en lo que es la registración.